A pesar de poder hacer el pago del refrendo en línea, algunos tapatíos de manera tradicional aprovecharon el primer día hábil del año para acudir a las recaudadoras y cumplir con el pago. En la recaudadora cero de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, ubicada en el Centro Histórico de Guadalajara, se observó una larga fila de contribuyentes que estaban formados para realizar el pago principalmente del refrendo vehicular, tanto para autos y motocicletas. Algunos madrugaron para ser de los primeros en el 2024 para pagar sus impuestos. Igual consideraron que no avanzaban tan rápido. A pesar de que saben que también el pago lo pueden realizar en línea, prefieren hacerlo en físico. Pues desde tempranos tapatíos aprovechan para formarse y arrancar el 2024 pagando su refrendo, ya sea vehicular o de motocicleta. Aquí la fila que observamos y hasta dónde llega. También quieren aprovechar el descuento de 10% por pronto pago. Aunque la mayoría de ciudadanos saben que en la ley de ingresos hubo un porcentaje de aumento en impuestos para este año. El refrendo vehicular tiene un costo de $767 pesos, $33 pesos más que en 2023. En el caso de las motocicletas, el refrendo aumentó $80 pesos con respecto al año anterior. En este sentido, ¿hay descuentos ahorita por pronto? Sí, el 10%, incluso ya nos dieron el costo. La moto está pagando $394 pesos el total. Consideran ciudadanos que al ser el primer día que abrieron la recaudadora, la logística estuvo pésima. La fila como la bristó. Pues muy lenta es, está peor que otros años ahora. Pues yo creo que ya hora y media. Llegué a las 8 de la mañana y es hora que no nos atienden. Sale una señorita a tomar los datos que para avanzar más pronto, pero la verdad que esto está lentísimo. No quiere el gobierno nuestro dinero, perfecto, yo me lo quedo. De que se lo roben ellos a que me lo quede yo, mejor lo aprovecho yo. Para evitar aglomeraciones se puede pagar en línea. Gobierno en línea1.jalisco.gob.mx Servicios Vehiculares. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho.